Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos una nueva actualización en el ranking de Antutu. Y es que como todos saben, Antutu nos da los rankings de los teléfonos más potentes, de los teléfonos con mayor puntuación. Y vamos a ver cuáles teléfonos de Xiaomi están en esta lista. Hoy vamos a tener los 5 Xiaomi's más poderosos en el ranking de Antutu. Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y como les dije al inicio, tenemos el nuevo ranking, la nueva actualización en el ranking de Antutu. Y es que si bien es cierto, el teléfono de Nubia, el Red Magic 8 Pro Max, sigue liderando como el teléfono más poderoso del mercado global. Así, de todos los teléfonos que existen a la fecha, el Red Magic 8 Pro Max es el más poderoso. Sin embargo, vamos a ver cuáles de los teléfonos de Xiaomi se meten en este ranking. Cuáles son los 5 teléfonos más poderosos de Xiaomi solamente en este ranking de Antutu. Y en primer lugar para Xiaomi, sí, solo primer lugar para Xiaomi. El primer teléfono de Xiaomi que se mete en esta liga, en este ranking, es el Xiaomi 13. Y es bastante interesante porque supuestamente tenemos al 13 Pro y al 13 Ultra. Sin embargo, el que se mete primero de los teléfonos de Xiaomi es el Xiaomi 13 con el Snapdragon 8 más generación 2. Y una RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256. Es el primer teléfono de Xiaomi que aparece en la lista, seguido del Xiaomi 13 Pro. Es interesante, ¿verdad? Que el Xiaomi 13 vaya primero y en segundo lugar para Xiaomi va el Xiaomi 13 Pro. Y es más interesante aún porque es un teléfono con la misma configuración, Snapdragon 8 más generación 2, 12 de RAM y 256 de almacenamiento. ¿Cómo es posible este suceso? Pues no lo sé. La cosa es que el Xiaomi 13 está primero y el Xiaomi 13 Pro está segundo. Luego, ¿qué teléfono le sigue? Luego tenemos al Poco F5 Pro y este teléfono viene con un Snapdragon 8 más generación 1, 12 de RAM y 512 de almacenamiento. Este tiene una puntuación de 1.311.000 puntos y centena. Y se ubica en el tercer lugar para los teléfonos de Xiaomi. Así que está sacando la cara por la serie Poco para este ranking de Antutu. Luego vamos a tener un cuarto teléfono de Xiaomi. Y este cuarto que está en la lista de Antutu, sí lo tengo yo aquí en la mano. Es el Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8 más generación 1. Es un teléfono que no es de la gama más alta, que no es de la gama más premium. Sin embargo, recuerden que la serie T y la serie T Pro en específico son teléfonos bastante poderosos. Que resaltan bastante por tener un muy buen procesador a un costo mucho más barato que los teléfonos premium. Realmente este teléfono de Xiaomi es muy recomendable. Y el hecho de que tenga un muy buen procesador va a hacer que el procesado de las imágenes de la cámara te den un resultado bastante parecido a los de la gama más alta, de la gama más premium. Es un teléfono recomendado. Y más aún que ahora ha bajado bastante de precio. Así que tenlo en cuenta, Xiaomi 12T Pro. Y tienes a uno de los teléfonos top 5 con mayor potencia del mercado a día de hoy de los teléfonos de Xiaomi en el ranking de Antutu. Y finalmente el quinto teléfono más poderoso a la fecha de Xiaomi según Antutu es el Redmi K60. Este teléfono también tiene un Snapdragon 8 generación 1 y una RAM de hasta 12 GB. Pantalla 2K, Full HD+, AMOLED. Es un teléfono bastante bonito y poderoso, pero recuerda que se ubica hasta el quinto puesto en los teléfonos más potentes de Xiaomi según este último ranking de Antutu. Y déjame aquí en los comentarios. ¿Tú tienes alguno de estos? Te estoy leyendo. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo. Y nos vemos. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.